La Federación Dominicana de Profesores de la UAS realizó una vigilia en la calle Duarte, Esquina, París, en demanda de la aplicación del 5% del presupuesto para esa academia y otras reivindicaciones estuvieron también en las demandas. Miren ahí, acondicionamiento de la sala. El presidente de FAPRO UAS, Santiago Guillermo, dijo que por la negativa del gobierno a no aplicar la partida presupuestaria que necesita la UAS, el inicio del próximo semestre de la docencia está en peligro. Mira cómo están los grises, mira cómo están los grises. Ahí, 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 ahí. Venga el corte. Vamos a estar luchando y vamos a estar luchando en una lucha férrea en dos sentidos. Número uno, por el presupuesto que nos corresponde, por lograr que Danilo Medina no asficie a la universidad como lo ha programado, otorgando el presupuesto que nos corresponde por ley, en becas, otorgándoselo a Intec, otorgándoselo a la Pucamayma, otorgándoselo a la educación superior privada. Señala además que estarán realizando actividades, por ejemplo, los días cinco de cada mes, hasta que se resuelvan los problemas que afectan a la primada de América.